Estos paisajes presentan una paleta de colores, texturas y formas sorprendentes. Oaxaca es uno de los estados de México con mayor diversidad biológica y también geológica, un libro abierto de la formación y evolución de la tierra. Aquí, en la Mixteca Alta, rojos, amarillos, azules, verdes y morados lo demuestran. Sus relieves poseen las huellas que los procesos naturales han dejado. Estas montañas y valles en la Sierra Madre del Sur son producto de movimientos de las placas tectónicas que ocurren desde hace 70 millones de años y de grandes erupciones volcánicas que sucedieron hace más de 20 millones de años. El agua, el viento y la gravedad han desprendido partículas de roca, un proceso favorecido por su fragilidad y por la poca vegetación, esculpiendo estos paisajes. Los predominantes tonos rojo y amarillo revelan que las rocas están constituidas por minerales que se oxidan con la humedad. En este sitio llamado Las Conchas se aprecian asombrosas formas erosivas circulares y laderas que alcanzan decenas de metros de profundidad. A orillas del río Yanguitlán se pueden observar paleosuelos, suelos que se formaron en un paisaje de hace 10.000 años y han quedado bajo suelos mucho más jóvenes. Hace 60 millones de años en la Mixteca Alta había lagos. Esto lo sabemos por las características de las rocas y los fósiles de moluscos que contienen. En la región también se han encontrado fósiles de mamut, así como raíces de plantas petrificadas, que se volvieron roca al absorber agua con carbonato de calcio disuelto, que después se cristalizó. Pero también este mosaico de paisajes muestra el uso intensivo por parte de la cultura mixteca. Desde hace 3.500 años, los agricultores aprovecharon la erosión natural del lugar para construir barreras de piedra y así retener la tierra, desarrollando terrazas de cultivo. Pero cuando su población aumentó, propiciaron la erosión para favorecer la siembra, transformando este sitio. Por sus rasgos geológicos únicos en el mundo que nos ayudan a comprender la evolución de nuestro planeta y merecen ser preservados, la UNESCO nombró a la Mixteca Alta Geoparque Mundial en 2017 como una iniciativa de investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM. El Geoparque abarca 415 kilómetros cuadrados y está integrado por nueve municipios. Se trata de pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres, todos con un alto grado de marginación. El propósito principal es fomentar el desarrollo sostenible de estas comunidades a través de la geoconservación, la geoeducación y el geoturismo. Sus guías certificados, los pobladores, llevan a los visitantes por 37 geositios y 8 geosenderos que incluyen biodiversidad, vestigios arqueológicos, conventos del siglo XVI y la riqueza cultural de los pueblos mixtecos. El Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, un museo de la erosión que se modifica a través del tiempo, al compás de los fenómenos naturales. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre lo que acontece en la naturaleza. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre lo que acontece en la naturaleza. Gracias por ver el video